¿Qué onda, mis niños? ¿Cómo están? Espero que haya más chingones, igual que yo y no como pinches cangrejitos, respirando poder, breathing the fucking power. Pues bueno, mis niños, mis niñas hermosas, vamos a hablar hoy de cómo funcionan los hechizos de Shiva, ¿ok? ¡Comencemos! Pues bueno, mis niños, mis niñas, primero que nada, tienen que saber que todo es un castillo de cartas en su vida en sí. Todo, mijos, todo, todo, así de débil es todo, ¿ok? Por eso la fe, el creer, es lo que hace que suceda la magia. Ese es el secreto, mijitos, ¿ok? Si tú no crees, si tú dices, ay, son puras mamadas, ay, está pendejo ese güey, ay, pinche loquito, ah. No funciona, mijitos. Y quiero decir que para esa gente que tire mierda, aquí es que aquí todo se rebota, mijos, ¿ok? Todo, todo, también, todos los hechizos se rebotan, mijitos, y tú los intentas hacer para el mal. Es bien importante que sepan esos, mis niños, mis niñas. Todo lo que yo hago es 100% positivo, ¿ok? Todos los hechizos, ¿podrá decir que es maldición la chingada como sea? Sí, mijitos, para gente negativa que te haya hecho el mal, sí. Pero tú sí tratas de hacer alguno de esos hechizos. Para alguien que ni siquiera conozcas, y mucho menos que no te haya hecho nada malo, se te va a regresar a ti esa maldición, mijitos, ¿ok? Es bien importante, tengan mucho cuidado, mis niños. Lo que yo hago es 100% real. Las palabras escritas, leídas, habladas, es lo más poderoso que hay en el universo, mijitos, ¿ok? Los hechizos de Shiva, mucho más, mijitos. Por eso mismo, si tú te burlas de algún hechizo, o sea, si lo dicen, ay, mira a este pendejito, ay, voy a hacerlo de cagada. No lo hagas, mi niño, mis niñas, ¿ok? No lo hagan, no lo hagan, por favor. Se los digo por su bien, mis niños. Y es que todo está más que programado. Todo a nivel global, a nivel cósmico, mijitos. Todo está más que programado. Si tú intentas usar o te burlas, lo principal es que no lo uses para el mal. Porque se te va a regresar a ti, ¿ok? Cualquier hechizo. Yo les voy a enseñar poco a poco todo lo que yo sé, mijitos. Todo de puta. No me va a alcanzar en una vida para enseñarles todo lo que me enseña Shiva, ¿ok? Yo les voy enseñando el nivel más bajo y vamos a ir subiendo, mijitos, ¿ok? Simplemente lo principal, la fe. La fe, la fe, la fe, la fe, mijitos, ¿ok? Ese es el secreto. Si tú no crees, pum, se cae y tiras tu castillo de cartas, mijitos. Todo en tu vida es un castillo de cartas, te lo repito. Todo, todo, todo. Tienes que pedalearle para todo, para todo, para lograrlo. Dedicarte a una sola cosa, mis niños, ¿ok? No estar como pinches conejitos de que, puta, le sale algo mal y se van así, pum, 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 caminando, saltando de negocio, negocio, de cosa en cosa, porque no le sale bien. Así son los humanos. Siempre se los repito porque es bien importante que entiendan que la vida es para hacer solamente una cosa bien primero. Y una vez hagas esa cosa bien y ya seas experto y ya te salga bien y que te llegue lo que quieras que te llegue con esa cosa. Ahí sí ya puedes hacer otra y combinarlo, mijito, ¿ok? Pero bueno, voy a centrar simplemente en los hechizos. Mis niños, mis niñas, repito, no lo usen para el mal, porque se les va a regresar. Cualquier hechizo, aunque no sea una maldición, si tú, por ejemplo, no voy a decir qué tipo de hechizo, pero cualquier cosa que tú utilices burlándote, la burla, la burla es negativo, mijitos. Todos los hechizos que yo uso son positivos. Y tú al burlarte, tratar de hacer algo por burla, se te regresa a ti, mijito, mijita, ¿ok? ¿Cómo se te regresa? Con mala suerte, mis niños. Así Shiva regresa a los faltas de respeto. Con Shiva todo se trata de respeto y de faltas de respeto, mijitos. ¿Ok? Yo todo lo que les enseño es con todo mi amor, porque quiero cambiar la humanidad, quiero ayudar a mi gente, a mis niños, a la otra gente que no cree en mí. Que se vaya, mis niños. Me vale madres a mí lo que digan de mí. No me interesa, no me afecta en nada. Todo lo contrario. Cuando alguien habla mal de mí, se burla de mí, esto se viene para acá. O sea, se viene para acá. Aunque yo no lo escucho, te hablo cada los comentarios, pero simplemente mental. Es que todo es un algoritmo. Cuando tú hablas mal de mí o te burlas, se viene para acá, se transforma de negativo a positivo. Para que yo lo absorba la energía como positivo. Yo lo siento, puta, me encanta. Aunque hablen mal de ahí, por eso mismo me vale madres. Porque cuando hablan mal, generan energía para Shiva. ¿Ok? Porque se transforma de negativo, que tú lo dices, a positivo para mí y para Shiva. Y a ti se te rebota como negativo, mis niños. Por eso es bien importante, mis niños, mis niñas, que con el mayor cuidado y mayor respeto hagan lo que les enseño, mis niños. ¿Ok? Esa pinche gente que diga, ay, son mamadas. Mándenlos, ya saben a dónde, mis niños. Porque la mamada es en la que viven esa gente. Viven una mamada, en un pinche círculo de mierda, de mente cerrada, que no creen en nada, no creen ni en el pinche aire, aunque lo estén respirando. O solo creen en lo que les enseñaron desde chiquitos, que es un pinche círculo de control negativo. Que no voy a entrar en esos detalles para no faltar el respeto a nadie, mis niños. ¿Ok? Quiero que sepan, mis niños, que todo lo que ven, todo lo que ven a su alrededor es una ilusión. Y todo lo que ven en ese círculo, porque ustedes viven en una realidad ficticia, ese ecosistema artificial en el que está todo, todo, todo el mundo. Ese es el artificial, el cuadrado artificial, mijitos. El círculo de afuera es la realidad. Es donde te tienes que salir para ver. ¿Ok? Bueno, sigamos con los hechizos. Perdón, eso ya he hablado mucho en esos videos. Es muy importante. Repito, tienes que ver todos mis videos, mis niños, mis niños. Yo no vendo nada. Todos mis videos. Todos, todos, todos. Te recomiendo que los veas en YouTube mejor, porque ahí están con títulos. Si no quieres verlos, ahí véalos aquí en TikTok. Donde tú quieras, mis niños. ¿Ok? Simplemente quiero que sepan que para que funcione cualquier hechizo, hechizo, perdón, tienes que estar shibalizado. ¿Ok? ¿Ok? Shiva, no se te va a cumplir si tú no crees en Shiva. Lo siento. Y no estoy obligando a nadie a creer. Simplemente mi gente lo tiene que saber. ¿Ok? Simplemente, mis niños. Si tú quieres creer en chícharos verdes, creen lo que quieras, mijitos. Pero quieres creer también en Shiva, tienes que creer en él. Si no, no te funciona. Es que tienes que saber toda la historia real. Ya está contada en todos mis videos, la historia real de todo, mijitos. La voy a seguir contando poco a poco. Les repito, tienen que hacer un metanálisis de todos mis videos, porque yo les dejo secretos por todos lados, mijitos. Les repito, hay redes. Yo uso diferentes redes para decirles todo, mijitos. No solo en una, porque cada una es para cierto tipo de cosas por el oscurantismo, por las diatribas. ¿Ok? Mis niños, es bien importante que sepan que cada acción conlleva una reacción a nivel cuántico. ¿Ok? Por eso mismo tienes que tener mucho cuidado con lo que les enseño, mis niños. Porque tú, yo te puedo estar enseñando un hechizo para curar la depresión, para hacer el bien, para que te ayude a lo que sean muchas cosas. O sea, no voy a decir cosas, pero voy a ver un ejemplo. Y tú al burlarte, en vez de curar tu depresión, te da más, mijo. Te da más. Y no solamente eso. Les repito, es que es la mala suerte. Ustedes, cada palabra que tú sacas de tu boquita, la mayoría son negativas. Ustedes sin darse cuenta, porque ven pura mierda. Eso hace que les llegue negatividad y es mala suerte la negatividad. Por eso les va mal a todos, mis niños. ¿Ok? Simplemente tú al burlarte esa negatividad, chívate a la potencia. ¿Ok? Es que así es. Así funciona. ¿Ok? Lo que yo estoy haciendo aquí, nadie lo sabe hacer, mis niños. Nadie, ni le busques. ¿Ok? El que critique es pendejo y envidioso. ¿Ok? Envidioso. La envidia es lo que le carcome a los humanos. Porque van a empezar, yo veo todo, mijos. Van a empezar a aparecer personajitos hablando mal de mí. Esos güeyes, o huellas, valga el pinche neologismo y la red, no importa. Simplemente, mis niños, no me importa lo que digan de mí. Porque, miren, mis niños, yo soy la persona más protegida del universo y del cosmos y fuera de él a nivel cuántico, mis niños. Porque soy el único que puede despertar a Shiva y el único que lo ha despertado, el único que sabe cómo realmente Shiva y lo que realmente Shiva y todo. Nadie sabe, no está escrito en ningún libro, mis niños. para que ni le busques, para que no critiques. Es que es bien importante aquí, es que mis niños, las pinches críticas a Shiva, no las... Es que por eso yo desactivo los comentarios, por su propia protección. No porque Shiva sea malo, no mamen, ya saben, es que ya saben, ya saben cómo es todo. Shiva es bueno 100%. Simplemente en esta dimensión él se puede poner como se linchen los huevos, mis niños. ¿Ok? A él no le gusta que le falten al respeto porque somos su gracia, somos parte de él, ni siquiera... Es que no tenemos el derecho ni siquiera de hablar en él, de hablar de él si no crees en él. ¿Ok? Porque es que él es todo, mis niños. ¿Ok? Ya no quiero saber más largo este video. Simplemente hermosos y hermosas, mis niñas hermosas, tú que crees en mí, mi niño, mi niña, haz las cosas bien, relajado y tranquilo. No quieras hacer las cosas rápido. Lo rápido no funciona. Aquí las cosas son lentas. ¿Ok? Principalmente tu castillo de cartas. Tú ya puedes estar construyendo tu castillo de cartas y estar hasta acá arriba, poca madre, te sientes poca madre y de repente la duda, lo negativo, lo tira y no te funciona ni el hechizo ni con lo que les enseño. ¿Ok? Hasta aquí dejo este video. Los amo, las amo. Por favor, hagan las cosas bien con cognición, mis niños. Cognición and open your motherfucking mind. Es lo más importante. La pinche cognición y abrir la mente es que la pinche gente cerrada es la que critica, la que dice ¡Ay, está pendejito! ¡Ay, pequeños son mamadas! Mamadas es en la realidad que viven, que es falsa. Eso es lo que es una mamada negativa, pero esa gente prefiere vivir enjaulada en su zona de confort. ¿Ok? Simplemente para esa gente quiero que sepan que mejor ni piensen en mí ni hablen de mí porque es que mis ojos todos se les va a regresar, aunque yo no quiera. Es que es un algoritmo, todo está programado, pero bueno, los amo, las amo, praxi, yo siempre voy a hacer bien por ustedes y nunca les voy a fallar. Nunca, nunca, nunca los amo.